Qué bonito que le hablo, diciéndole mil promesas, y se la oye, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tomás arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba eso es Señoras y señores seguimos bailando seguimos avanzando cosechando porque ese es la mano de mi compadrito compadrito Rodrigo cuando quiera pero cuando quiera companichi se le dice Como dice, como dice, se hace Tupián, tupián Tupián, tupián Hoy muy sola, sola, ¿dónde estás? Más torcita, hoy abandonada Con tu héroe, en la cárcel, estás ¿Por qué te contaron que estuve bailando? No quieres mirarme, ni te has enojado Y por eso ahora, tú venás con él Mucha enamorada, para salir de él Y te dejaste ser en la boca, para salir de él Y te dejaste ser en la boca, para vos cruzaré Porque tú sabes que me duele, a mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele, a mí se me parte el corazón ¿Por qué te contaron que estuve bailando? Quiero que eres mío Volver a colegio, y volver a colegir Super patrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás, que estemos bien Super patrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás, que me devuelvo Señor para Dios меня,aru veêter ¡Cumbia! Guerra Rico El el santo de calma laboral Bailario, el agua Esto es Esto es Hay que arreglar ¡Suscríbete al canal!